Música Si llegan con las expectativas de realmente ser lo que otras generaciones de escuelas han sido, pues es que eso no es así. El mercado ha cambiado, el neoliberalismo ha entrado a saco dentro del ámbito educativo y de la educación superior, y a partir de ahora va a ser así. Ya es así desde hace muchos años, pero la gente ya está empezando a despertar a la realidad de lo que es el mercado laboral universitario, que es realmente precario, malo, y tenemos que... Música Música